En esta ocasión vamos a resolver una ecuación fraccionaria Para esto vamos a hacer un producto cruzado Vamos a multiplicar 6 por 2x más 1 Y lo vamos a igualar a 10 por x más 3 Para eso multiplicamos 6 por 2x más 1 Y eso será igual a 10 por x más 3 Realizando ese producto, aplicando propiedad distributiva en este caso Multiplicamos 6 por 2x, 6 por 1 Y vamos a tener 6 por 2x son 12x Más 6 por 1 son 6 Y eso lo igualamos a Aplicamos nuevamente propiedad distributiva en este lado 10 por x y 10 por 3 Y tenemos que 10 por x es igual a 10x Más 10 por 3 es igual a 3 Pasamos todas las x a este miembro Esta se queda aquí en 12x Y viene 10x con signo cambiado Como menos 10x Eso será igual a 30 que se quedó de aquel lado Quieto Y el 6 que está aquí positivo Pasa a aquel lado con signo cambiado A continuación reducimos términos semejantes Esto 2 me da 12 menos 10 Son 2x Y eso será igual a 30 menos 6 Que son 24 Dividimos ambos miembros de la igualdad entre 2 Aquí se me cancelan Y me queda que x es igual a 24 entre 2 12 Y de esta manera resolvemos la ecuación fraccionaria ¡Gracias!